Estamos en Fort Chester, Nueva York. Aquí hay muchos peruchos. Aquí hay muchos peruchos y todos han votado por Keiko. La mayoría de peruanos se vino durante el gobierno de Alan García, que fue un caos. Entonces jamás votarían por Castillo. Y no entienden ni siquiera cómo es que Castillo ha pasado la segunda vuelta. Perú te amo. Perú, te amo Que co-presidente No camionismo No camionismo No a Castillo No No a Castillo No a Castillo No Socialismo No Socialismo No Comunismo How do you get from? Te amo Eduardo Eduardo, show me Show me It is out of Papa I read the show out back in Berkeley Center the remainder of this year What do you say Congratulations to Joe Then on the left Karitoska Karita 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 Karita